Paco González, ¿cómo estás Paco? Es un placer acompañarles a Tino Tanto a lo largo de lo que esperemos sea un gran partido. Kemenaki, intentan recuperar el balón. Hoy no van a tener un partido facilito, ¿eh? Nunca lo tienes ante un rival superior, así que espero que se hayan preparado a conciencia. Roba el balón en campo propio. Agbolaor. ¡Qué oportuno! La jugada tiene mucho peligro. El centro es buenísimo. El portero rechaza el balón, sigue el juego. Esto es fuera de juego. Podría sacar algo positivo de ahí. La jugada tiene mucho peligro. Se interpone y presiona el balón. El balón acaba en las manos del portero. ¡Qué gran intento! Y el poste rechaza el cañonazo. Se lanza haciendo un tackling. Kemenaki. Debería ser gol. Atención al pase, puede marcar. Contra el poste. ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla. ¡Bien! Trecegué. ¡Bien! La juega con mucha intención. Lo intercepta. Lo intercepta. Los aficionados respiran. Se acerca la portería Lo detiene sin despeinarse Estaba demasiado lejos El balón sale del terreno de juego Será córner El saque de córner ¡Clar! Y otro córner más No ha querido complicarse la vida Si el portero El balón termina en las manos del arquero Corta la jugada Prueba con los tacos por delante Treseguet No consigue controlar ese balón Cambio de posesión ¡Bien! La ley de la vez podría haber dejado que continuara la jugada Pero correctamente ha parado el juego Soberbia al cruce La pelota cambia de equipo Atención que su posición empieza a ser peligrosa El arquero no necesita emplearse a fondo Buena entrada El balón no tiene dueño Busca un compañero Lo hizo muy bien ahí Bueno, finalmente se ha ido a córner El rival recupera la posesión Tras la jugada de córner ¡Cabenagui! Ha conseguido tocar el balón Pero no apoderarse de él Ocasión inmejorable Espectacular el pase que puede acabar en gol ¡Vaya desastre de tiro! ¡Bien jugado! ¡Qué maravilla! ¡Qué parada! ¡Qué pase tan increíble! La jugada tiene mucho peligro ¡Bien! Es un auténtico depredador del área Define muy bien Y sabe buscar los espacios como pocos ¡Tres seguid! ¡Qué pases para guardar en videoteca! ¡Qué buena intervención defensiva la jugada! Llevaba mucho peligro La jugada tiene buena pinta Su jugada ha sido breve Corta en el centro de Steven Ireland Construyen la jugada ¡El arquero atrapa el balón sin problemas! ¡En Zogbia! ¡El balón se pierde por el lateral! ¡Ger! ¡En Zogbia! Muy bien en defensa Casi consigue arrebatársela ¡A cual anjó! ¡La jugada tiene mucho peligro! Suena el silbato del colegiado Podría sacar la tarjeta ¡Qué gran oportunidad para ponerse por delante con este libre directo! Sí, Manolo, veo que los jugadores ya están decidiendo quién la va a tirar El portero para, pero el balón sigue en juego Ese balón es para él ¡Qué bien detuvieron el ataque! Llegamos al descanso con este partido disputado Y con empate decir Todo por decidir No es normal No es normal lo que 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 no es normal lo que no es normal